¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, mi nombre es el Pelucas117 y estoy aquí en un nuevo video para el canal, estoy en un versus aquí con Copión, estamos en un servidor privado por así decirlo y pues vamos a echar un versus, no sé hasta las cuantas kills es, así que voy a dejar que se presente Es un versus de catón quitado jovencito, aquí Copión, bienvenidos a este pequeño versus en donde vamos a echarnos unas peleitas entre el señor Lucenderos Pelucas alias peluquera, contra mí, el copionete Y bueno, voy a ir a la punta hacia arriba, de donde está el sobreescudo y a la cuenta de tres disparamos y empiezan los madrazos, no sé las cuantas kills sean pero vamos a ver si le voy a ganar obviamente, vamos a ver qué pasa A ver si, dos, tres ¿Tenías la Magno? Yo pensaba que empezamos con la pistolita de plasma Eh, ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? ¿Cuándo se que Copión dijo que valía de todo aquí? Yo le dije, ¿quieres prohibir las granadas o algo así? No, 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 fíjate que no Fíjate que no le hace A la madre mía, esa cosa, qué rollo A ver, señores, a ver señores Uy, sí me dio Uy, 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 uy Verga, 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 corre, corre Rayos Uy, rayos Uy, rayos Me espanto, me espanto el laguijoneador Dije, verga, güey A ver señores Se va ganando a dos, se va ganando a dos Oye, te cuento algo Aquí entre nosotros el versus, güey Este, el Halo del C, güey, fíjate que superó Casi superó un video que subí hace dos semanas Ajá Y este lleva unos días Y casi lleva la misma cantidad de visualizaciones Así que hay que Así que hay gente que sí le gusta, güey Así que es lo que me sorprende mucho, güey Me quedé así como que WTF, entonces mis videos que subo Que no sé, hace, no sé, varias semanas atrás Casi se superan por tres días de El video, casi lo supera en tres días, güey Y yo como que rayos Uf, pero ya sabes Ya sabes qué producir más Sí, pero tampoco hay que abusar Porque luego se aburre Se, no sé, se echa a perder Uy, uy, uy No te muevas, no te muevas Ahí te va No se mueva, no se mueva Granada Moveré cada vez que yo quiera Ah, porque te va una granada Ah, sí, cierto No te vayas, no se vayas, no se vayas No se vayas, no se vayas Ah, no manches, no se fue Ah, no se fue Ah, no se fue ¿Se te movió el piso o qué? No, me quise tirar Quise, quise observar el paisaje desde abajo Quise buscar tu tumba No Oh, rayos, no se muere Uy, 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 uy Uy, uy, uy Los escape ¿En dónde salió esto? No le había venido en la granada de plasma No sabía Te cuento que hace rato Entré a una partida, güey Y le pegué al guardo con una granada de plasma Bueno, no la pegué, güey Le rebotó Yo como que, ok Y era de plasma, güey A ver ¿Cuántos kills es? 25 A las 25 kills Ah, rayos Muy largo ¿Qué te parece que sea mejor a las 15? A las 15 iniciamos una de SWAT Sí, una de SWAT Nunca he jugado SWAT De hecho, inversos y nada Rayos, eso es ¿Qué es lo difícil? No sé ¿Qué tipo de granada lanzaste, güey? Las que se ceban Como las cebollitas de 15 de septiembre No, pero ¿Lanzaste de granada de plasma o de fragmentación? Fragmentación Ah, pues quién sabe Normalmente sí Supuestamente si es invisible Se explota luego Luego La granada invisible Vamos a extrañar eso de Halo La granada invisible Es un bug Que va a estar en el de Master Chief Collection Eso sí, dalo por hecho Yo digo que la gente que ha estado jugando este Halo Custom Edition en la colección, güey, cuando lo juegue Va a ser un puteral diferente Ah, no manches, güey Me salve Va a estar muy diferente Va a haber O sea, la gente que es profesional en el de Master Chief Collection, güey Cuando lo jueguen en PC La colección Bueno, los que jugaron en el Custom Edition Y cuando jueguen en la colección, pues Va a haber un rape en el Halo Combat y Ball, güey Porque no manches Hay gente que supo jugar muy bien en el Halo Custom Edition Imagínate cuando lo estén jugando en el computador, güey Yo de plano dejo el Custom Edition Me dedico al Halo's Anniversary Sinceramente Le van a dar un rape a la gente que era pro en el de Master Chief Collection En el multijugador del Halo Combat y Ball Eso sí Les van a dar un rape, güey Date esto Si hacen lo de retrocompatibilidad de... De... De que el multijugador de Halo... De Master Chief Collection se junta con los de Xbox One O sea, que se encuentren así mutuamente Va... Los de Xbox One se van a estar dejando el Halo C Por tanto... Tanto hackers como... Como acostumbrados a la pobreza Digo, el Halo C Va a haber un buen rape en Halo C Digo, el Halo Combat y Ball Del de Master Chief Collection Eso sí, eso sí O sea, como que va a haber ese... Esa competitividad así típico Típico profesionalismo del chido No manches, güey No te veo, güey Pero está invisible Ah, ya me empataste, güey Y ahora sí, eh Hay que... Hay que... Hay que motivarse un ratito Oh, rayos Déjame ¿Dónde va? ¿Dónde va? Gracias por el Sniper En la Magnum, gracias Gracias, gracias Te lo pago después Estoy hablando de después Ya apágamelo ahorita, de hecho Ahí te va Uy, no te vi Uy 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 No, no, le explotó la granada Uf, qué recontra A ver, señor locuineros Háganme el favor de salir A ver si te explotó, eh El que me explotó Me explotó Uy Granada Señor locuineros A ver cómo quede Esto es cómo quede A ver Ay, se murió ¿Cómo? ¿Qué te damos? Te mató la caída No Sí fue tu gran Sí fue el disparo Sí fue el disparo Bueno, no sé Ahí Hay que saber en la repetición De la grabación Uy Estuvo perreza, Marte Sí, me anduve confiando En un buen Y por eso me mataste Varias veces Rayos Estoy en un casi, casi Oh no Creo que me ando enfermando No quiero enfermarme ¿Qué haces con esa cosa? No vas a hacer nada Con esa cosa A la madre Me explotó Me explotó ¿Qué rayos? Se buguió esa cosa Está bien laguado ¿A qué te refieres? Tengo cero de ping En la grabación vas a ver Cómo te lagué Estoy bien feo Me pasó por el oído O sea Esa titulita de plasma Esa granada Esa granada Te pasó por las piernas Guache 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 Hola Madre Me espantó esa granada Digo, esa granada Ese disparo No manches Cómo es que me explotó Quién sabe Ay, si te dio Dime que si te dio Te voy a enseñar Te voy a enseñar El salto granada Del último año En ese momento Cel sintió El verdadero terror No, es en serio ¿Cómo? Madrazote ¿Qué le dije? Ay, siento que iba a salir La granada invisible Por alguna razón Sentí Dije Viene, viene Ahí viene Ya te la volvías ¿Verdad? Creo que es la última muerte ¿No? Que es la que falta Para las 15 Usted Sí, tu última muerte No Debe permitir Corre, corre, corre ¿Qué estás haciendo, Esparta? Unas pajillas No, mira La última aquí La última aquí Ahí viene, viene Zaz, Zaz 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 Oh, mi Dios No te la voy a dejar Es fácil, eh Uy, si se la pegué Ni me que si se la pegué Se la pegué No No Yo hasta yo me había espantado Yo iba a kill Yo iba a kill Pinchelé Ese meme me queda para aquí ¿Ese será tu fin, acaso? Oh, no manches ¿Cuántas muertes llevas para que me...? Ah, no manches Quiero que terminar con eso una vez Voy por el sobrescudo perro Gracias por la granada No, 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 no te quedes trabado ahorita No te trabes ahorita No te trabes ahorita No te trabes ahorita ¿Qué está? What the fuck? El cachazo ¿Cuál cachazo? Ok, eso sí, sí, estuvo raro El cachazo, el cachazo El cachazo es el que salva a vida ¡Ah, carnal! ¡No! ¡Ay, es que raro! ¡Qué raro es para todos, va a ver! ¡No! ¡No! ¡Ya no! ¡Rendísimo, loco! Terminamos con el versus Ahora sí Vamos a terminar por... En este momento Terminamos este versus De 15 kills Con armas asesino normal, pues Después vamos a grabar otro Que es SWAT Yo no soy muy bueno en estas cosas Así que Espero les haya gustado este versus Vamos a empezar a grabar ahorita el otro Y pues yo soy el pelucus ¡Ah, el pelucus! El pelucus What the fuck? Yo soy el pelucus 117 Y he estado con copión Y pues nos vemos hasta el siguiente versus Espérame que con Dios Solo verán un Y como dije Solo iba a hacer un pequeño corte Por cuestión de que Empieza así rápido La magia de la edición Hola gente Yo soy el pelucus 117 Aunque Hay rayos Estoy como en una galleta Perdón Hola gente Soy el pelucus 117 Y pues Estoy grabando otro video Otro gameplay Yo voy a subir dos Uno se trataba de De la versión normal Y empezó el versus Era la versión normal Y Ahora estamos en un SWAT Les quiero decir que soy una mierda en SWAT Así que no esperen la mejor partida del mundo O algo por el estilo Uy, se ve la nueva Acá sí me va Y así que vamos a darle Y me va a darle Por cuestión de que Ahora sí Aquí la única oportunidad que tenemos es Andele Buscar algo que dé Precisamente en la cabecita Que la parte ahí Entre 6 y ceja Si era 1 y ceja Ahora tiene 2 Ahí está Oh rayos Te digo Si tenía Si era 1 y ceja Tiene 2 ahora Yo soy pésimo con el SWAT No manches Me dejaste a 1 Esas son las 15 kills Rayos No soy muy bueno en SWAT La verdad Soy muy malo Por eso Tengo miedo De hecho a mi me gusta Porque de repente Obtienes la oportunidad De insta O de instaquilarlo O O sobrevives por muy poco Yo sinceramente Esto nunca Nunca me llamó la atención Ni en los demás juegos De Halo Siempre fue el peor Modo de juego que he jugado Es mi favorito Y cuando lo tenía que jugar Pues con amigos No es porque me dicen No pues que tienes que jugarlo Para hacer un logro Y yo como que Ah ok Pero no me gusta SWAT No me gusta Pero llevo una muerte creo La de la honra ¿No? Jujas palabras Espérese ¿Dónde está? Ah pero te apuesto Que si fuera cualquier otra persona Que también juegue SWAT Y ahorita Estos no sé Que van a saber Pero ojo Esto es Modificaciones De Tipo de partida No de No de No de servidor Ten si Venga te aleja Te aleja Te alejese No te veo Loco Muéstrete Ay no puede ser No puede ser No Es que no lo debía haber dejado subir Porque Si subía Ya Lógicamente Iba a agarrar Armas De precisión No de hecho También hay abajo Abajo Ah si es cierto Esta es la magna La magna Esta inmersa Todo el mapa En fin De amor Ah la grande La magna Tradicionera Por momentos Sentí que Te vi Por encima Dije ¿Es en serio Que bajo ahí? Uy 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 Muévete Se me trabo Esta cosa Bien feo Ah que rayos Es escopeta Osea yo le estuve dando Y dando Y dando Y no se morían De hecho Es bueno Que estoy grabando Esto Porque se va a quedar Como que Ustedes vieron Que le estaba dando Y dando Y no se morían Dime 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 Uy no lo vi No lo vi No lo vi No lo vi Ahora si Lo matamos Lo matamos Ahora si Estamos bien Tocados Ay no mames We Wacha Esos escopetazos Que le doy No se mueren Y no Escopetazo Le estoy dando Un escopetazo No se mueren Que te crees En mil O que onda No Ah no mames No se murió Te estoy dando Ah corre Granadita De plasmita No manches No manches Ahí ya te vi Ya te vi Ya te vi ¿Dónde vas? Yo no he jugado Yo no he jugado esta cosa Así que no Que asco De hecho siempre No di el SWAT En Halo C Wey no se De hecho Preferiría mejor El del Reach Que del Halo C Y es que siempre La Magnus de Halo C Es como de El auto win La tiene Y No hay No hay Hay mucho desnivel Y más Si empezamos así Con pistolita de plasma Ok Eso estuvo raro Te caché en el aire Ojo Él está grabando Su perspectiva Yo estoy grabando Mi perspectiva Y ambos se van a subir A los respectivos canales Creo que esta si va a tener Tiene que ser hasta los 25 kills Para que dure el video Ahí está ¿O sí 25? Sí Porque esta cosa Me dura como dos minutos ¿Cómo va? Ahí ¿Dónde está? ¡Uy! Se teletransportó justito No Ahora ¿Dónde vas? La agarré despillado ¿Será que me las va a devolver Todita? ¿Será que me las va a devolver Todita? ¿Será? ¿O no será? ¿Será o no será? ¿Será o no será? ¿Será o no será? No Será Run, 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 run ¿Podrá ser este fin El hombre, del hombre araña? No La granada Va a saqueen, va a saqueen Va a saqueen, va a saqueen 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 No, no ¿Para que te caes? Ah, sí, sí Que bueno que te caiste Ahí estás, no No, 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 no A que no hay ganas de venir No sé dónde estás Ay, el rey me espantó Ay, me bajó mucha vida Ay, sí le dimos la huevo A ver, a ver, a ver Tenemos que, a ver Agarramos el sniper Lo buscamos Ahí está, copio Ah, se me escapó A ver Sass Sass No mames Granada casi me mata Corre, 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 corre Estoy en campo libre Estoy a tirito Mira, mira, mira Vamos, vamos, vamos No manches Soy una mierda en su lado No sé por qué ¿Se caíste? No Se acaban de caer Digamos que ahorita Mi fuerte es estar aquí arriba No, es en serio Debes activar el radar De hecho Uy, uy, uy ¿Por qué me atacas? ¿Por qué no? Porque no puedes Ah, no manches Ya valió más Hasta me está temblando la mano Que no lo creas Mira, esto Esto indica que ya te subiste ¿Cómo lo supo? Ah, no manches Ay, me pica el brazo Uy, uy, uy Este compa ¿Qué rollo? Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre No me va a descansar Ah, no manches No le di bien No tengo botiquí No me pica el brazo No me pica el brazo Ah, no manches Estaba muy tocado Demasiado, está para tu gusto Ah, por eso no se atacaban los granados Aquí responde de granados Y yo ni en cuenta Yo así Corre, corre Gracias Gracias por decirme tu secreto Dije Pues qué raro Ya son cuatro granadas ¿Por qué no avienta más? Tiene aquí el respawn completo No manches Ya, ya, ya Ya con ese secrecito Es que el descubierto ya se porqué Dije No se atacaban Algunas eran rastreadoras No, vieron a Max No vino a caer hasta acá Por las granadas que lanzaste Yo digo que tengas más cuidado Esto Esto O De casualidad Está poquitón Uy, casi Está bocado Un tiro 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 No hay leche Mira ahorita tienes la ventaja del radar porque me olvidó desactivarla WTF, siento que es el transportador en el camuflado La ventaja de la ventaja Ya decía, ya te pusiste tenso verdad? No Me voy a caer a la magna, ahora si Hey, yo, que haces? Que haces? No, 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 no ¡No, no, 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 no! ¡No! Me quedo atascado. Te atascas mucho, copión. Tengo bastante lejos. El número es... ¿Dónde vas, copión? No, que déjame... ¡Nos da acosador! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Te veo derrobar! ¡Woo! ¡Vamos de asco, copión! ¡No puedes escapar de mí! Sí, puedo. ¿Quieres ver que sí? ¿Quieres ver que sí? No. ¿Quieres ver que sí, verdad? Granada. ¿Quieres ver que sí? ¡Ah, no manches! Esa granada sí se quedó en la esquinita, eh. ¿Viste que sí? ¡Uf, irre contra U! ¿Guacha? ¿Es el lag? No, estamos en las mismas de hecho. ¿Dónde va? ¿Dónde va? La música de listra distinto. Tan, 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 tan. Tat. Es que, es que ahora sí se me... Pasó a apretar la T, quería recargar. ¿Cuál es el lag para apoyar? ¿Tat para recargar? ¿Tat para...? No, 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 no. ¿Cuándo? El viernes. No, 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 ni el domingo. ¿Cuál es el lag para...? ¡No, carajo! ¡Qué te acertan! Es que yo puedo poner un día... ...le respondemos un día... ...una hora al día. ¡Rayos! ¿Cuál es el lag? 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 ¡Que va a pescar! ¡Que va a pescar! ¡Es lo que va a pasar! ¡Niii! ¡No hay nada de armas buenas! ¡Por favor! ¡Una Magnum no estaría mal! ¡Te va a pescar en algún momento, eh! ¡Te va a pescar! ¡Te va a pescar! ¡Demonio! Ah, es todo, papián. Gracias por morir. ¡No manches! No usaste para nada esta pistolita del plasma. Ahí está. ¡Gané! No manches, soy malísimo con las granadas, con la pistola de plasma. ¿Quieres probar el SWAT sin armas? ¿Cómo? Ah, ok. Eso sería, claro, que interesante. Pero bueno, yo, yo, yo dejo esto. ¿Qué onda, gente de YouTube? Bueno, estamos de vuelta. Este, solo fue un pequeño corte, así, por así, rápido. Y estamos, ahora, en el SWAT sin armas. Hola, gente de YouTube. ¿Cómo estás? Espero que estén bastante bien. Bienvenidos a El Pelucas117. Y estoy aquí en un nuevo video para el canal. Después de los anteriores versos que tuve con Copiot. Estoy en otro versos. Bueno, sería otro versos, la continuación. La parte 3. Estamos en un mapa de SWAT, si no me equivoco. Pero es como que no tenemos armas al principio. Me espantó este comba. Bueno, no tenemos armas al principio y tenemos que buscarle. Es como un barrio royal entre dos personas. No sé. Bueno. Un barrio royal ilimitado, por así decirlo. ¡Oh, no se murió! Y lo mejor es que va a quedar chido por cuestión de... ...de cómo se retuercen ahí. Así que me retuercen por no estar con ella. No hay ninguna arma aquí. No hay ninguna arma aquí. ¡Eh, eh, eh, coño! Si soy malo con el SWAT, imagínate, si no tengo armas. Unión, por favor, un arma buena. Arreglarse al tomo. Mira. Fíjense, están de las mismas armas. O sea, la cañón de convulsión y bazooka en la parte de arriba. Francotirador, ya sabes de dónde. Toma ese, ese francotirador. Ya descubriste uno. ¡Ah, run! Ahí está. ¡Oh, rayos! Vamos, vamos, vamos. A ver. A ver, debemos agarrar una arma por aquí, por aquí. ¡Garrale, garrale, garrale, garrale! No es así, le asalto, no. No asalto y no es así, le agarró. ¿No hay sniper aquí o sí? Sí, sí hay. No la he visto, hombre. Pero no te voy a dejar agarrarlo, ¿eh? Pero es que no sé dónde está el sniper yo. Bueno, para saberlo. A ver, está el JP. ¡Ahí está! Ah, perro, para que veas y por no tener el cañón de combustible te haces indestructible. No es que me haga indestructible, sino simplemente me ayuda a matarte más rápido. Pero ahora capaz de lo vas a jugar en contra. Si te encuentro. Ah, pero ¿verdad que sí? A ver, a ver, ¿dónde estás, copiado? ¿Dónde está este yo? ¿Dónde estás? Buscándote. ¿Qué dices? No. Pelea estilo... Ahora sí, esto se podría decir que es un PvP a pijón cacao. ¿Encontraste la franco? No. A verga, a verga, a verga, se me acabó la munición. No, se me acabó la munición, rifle de asalto. O sea, nada más recogiste el rifle de asalto y ya me empezaste a atacar, ¿verdad? Es que el rifle de asalto de corte de escena está bueno aquí. Más si no tienes escudos. Eso sí. Eso sí. Más que es muy... Por eso te maté a ese ratón. No, no, no. ¡Ah, me suicidé! No manches, que miedo me da esta cosa. Pues ya ves, ahora sí, hasta yo tengo desventaja con arma que ocupe. A ver... Ni la roja. Ni la roja. Y voló, y voló el copión. No, aquí no. Era el otro lado, era el otro lado. Run, 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 run. No manches. Yo no sabía que eso iba a funcionar. En sí, era nada más para espantarte. Ninja. Una ninja y lo sé. Una ninja. Una ninja. La verdad, ahorita daría mucho más efecto si estuviera activa la medalla, pero ya ni modo. Como es land, no se activa. Monta, te veo en el radar, pero no te veo. Te veo en el radar, pero no te veo. Según esto, estoy por encima de ti. Vamos a ver, corre, 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 corre. Según esto, estoy tan a tiro que te voy a matar. Vamos, vamos, porque en la primera partida le gané, le gané. Pero es con escudos, porque cuando no tengo escudos soy una basura. De hecho no me gusta el Halo así. En eso mejor juego a este, pita. De hecho, deja eso. Niño, con eso no se juega. Eso mismo yo le dije a ella. ¿Eso mismo? Sí, pero eso. A la verga. Coño, me dio un mensaje. Bueno, hoy te me dio un mensaje, pero yo me lo dije coño porque me andan matando. No hay ningún arma. Corre, 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 corre. Corre, busco un arma. Yo no he visto el sniper. Yo quiero el sniper. Todo gracias por morir y copiar. ¿Por qué estás roonando? ¿Por qué estás roonando? Es que este sí lo pude configurar a 15. No sé cómo, pero pude. Bueno, amigos. Otra partida perdida igual que la anterior. Renaceremos de las cenizas y le haremos otro rape. No sé, muy buenas. Bueno, eso fue todo, amigos de YouTube. Espero les haya gustado el video. Mi nombre es el Pelucas117. Me pueden seguir en redes sociales. Está en la descripción de este video. El canal de Copiún también. Si quieren aparecer algún video para el que lo desea o un gameplay común, pues simplemente déjenlo en los comentarios y agreguen en mis redes sociales y nos comunicanos. Exactamente conmigo lo mismo. Yo dejaré el canal de Loquanderos aquí en la descripción del video. Dos de sus redes sociales y las que él escoja. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.